...Sánchez, adelante por favor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Adrián. Buen día a todos los televidentes de 100 por hora. Bueno, nosotros estamos en uno de los cruces que más complejos son para justamente pasar con el vehículo, pasar con la bicicleta o hasta pasarlo caminando. Estamos en Circunvalación y Avenida José Ignacio de la Rosa. O sea, realmente un nudo como son, yo te diría ya, Adrián, casi el 90% de los cruces de la Circunvalación. Muy complejos, hay una carga vehicular importante prácticamente todo el día que se incrementa en horas pico y algo que había comenzado a ocurrir y después lo habíamos dejado de ver y hace unos días ya lo veníamos notando, es lo que están observando ustedes ahora. Ha vuelto la Policía de San Juan, ha vuelto la División D7, que es la de tránsito, a organizar el tránsito en distintos puentes que saben que se acumula muchos vehículos. Uno de los casos es este, Ignacio de la Rosa y Circunvalación. Vos fijate, hay dos efectivos, insisto, del D7, que nos comentaban, están desde las 7 y media de la mañana hasta las 9, horario donde baja el caudal vehicular, pero sirve más que nunca para tratar de agilizar lo más posible el tránsito acá en la zona. Sobre todo este tipo de situaciones, los que vienen por el lateral y que no pueden ver si viene alguien por la mano, por la avenida y podría ocasionarse algún siniestro vial, bueno, los policías, vos fijate, frenan, dejan pasar a los del lateral, frenan, dejan pasar a los de Ignacio de la Rosa. Bueno, esto está ocurriendo no solamente acá, sino en otros lugares como es el Acceso Sur, en otros lugares como es Libertador también y Circunvalación, para evitar siniestros viales. Ayer, sin ir más lejos, Adrián, tuvimos en menos de media hora dos siniestros viales en avenida y Circunvalación, uno en el Anillo Interno, ahí en Anillo Interno salida a Matías Zavalla y prácticamente en simultáneo en la zona de Santa Lucía, en Libertador y Circunvalación, también sobre el Anillo Interno un camión contra un vehículo impactaban. Bueno, son medidas que, al menos en horas pico, sirven para evitar siniestros viales, para evitar algún tipo de problema también en lo que es embotellamiento. Entonces, sirve, insisto, para hacerlo más fluido y con mayor precaución. Vos fijate que la Circunvalación tiene esto, auto, 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 y de pronto un camión con dos acoplados que va con destino, obviamente, a descargar mercadería. Más colectivo de la red Tulum, más bicicleta, más el que está haciendo ejercicio por la zona. Entonces, bueno, son nudos muy, muy difícil de destrabar si no hay alguien organizándolos, Adrián. Sí, seguro. Es así, Ale, en buena hora que llegue la organización con la presencia policial y, bueno, el lugar donde en horas, como vos bien destacabas, clave, que cada vez son más amplios esos periodos, hasta las 9 de la mañana, porque vos esta mañana a las 7 pasabas y hay la misma cantidad de tránsito que a las 8, que a las 9. Y después al mediodía, ¿no? Un par de horas y luego, nuevamente, la vuelta del centro hacia el oeste, que se registra con estas características en ese lugar importante de muchos cruces que divide, se puede decir, también capital con Rivadavia, con Rawson, al oeste. Así que, bueno, ahí está uno de los panoramas que se vive en la avenida Circunvalación, sin llovizna, sin acumulación de agua, por lo que vemos, tranquilo, ¿no? Sí, aquí no ha pasado nada. La ciudad ha amanecido como si ayer no hubiese llovido. La verdad que es sorpresivo la lluvia y hasta te diría lo copiosa que fue por momentos, pero hoy sin ningún tipo de problema producto de esa caída de agua. ¿No tiene frío usted hoy tampoco? Porque amaneció bien fresquito, ¿viste? Sí, amaneció bien fresquito. ¿Sabes qué me hizo tomar calor? ¿Qué? Vos te vas a reír, pero... Contame. Tengo un problemilla, tengo un problemilla ahí con el calefón y me tuve que bañar con el agua fría. Y eso, sin dudas, sin dudas que reactiva, ¿viste? El sistema circulatorio. Bueno, pero bueno, lo mismo puse camisa manga larga. Sí, te veo, te veo. Pero no, el buzo, no... Igual te digo, ha salido dos veces, uno es este momento, ha salido el sol porque estaba un poco nublado todavía. Cada vez que el sol marca presencia, como dice el meme, agarrate, agarrate, porque hay también mucha humedad. Entonces, se va a poner sofocante si el sol persiste y las nubes no lo logran tapar un poquito. Claro, ¿no? Y se levanta la humedad y el calor y ahí viene el combo ese que ya todos conocemos sobre el mediodía, ¿no? Sí, señor. Combo furioso. Exactamente. Bueno, Ale, estamos atentos, ¿eh? Mientras ya también vamos pensando en prepararnos para diciembre, para Papá Noel, me dice acá la producción y todo eso. Pero falta, falta todavía. No hay que apurarse, ¿eh? No, 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 no. Hay algunos que lo harán. Yo no, por ejemplo. Ya hay gente que va copiando. Ah, claro. La sidra, el que va copiando, que pone ya arma el clericó ya ahora y para que durante un mes justamente la fruta se nutra. Peor que las bombas de Vladimir Putin va a quedar eso. Claro, no, 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 claro, no. Imposible, imposible. Dale, Ale, estamos atentos, ¿eh? ¿Es el clericó usted o no? No, no, no. No, sinceramente no. Es un fermento que no me... No, no, no tengo la costumbre, la verdad, de consumirlo, ¿no? Ah, le decía, estamos atentos, ¿eh? A las novedades. Ahí estaba Ale Sánchez, Pablo Villena, uno de los sitios de gran tránsito en la zona capital, hacia el oeste. Ignacio de la Rosa y Circunvalación. Exactamente.